Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo. Y en este vídeo hablaremos sobre las filtraciones y rumores de Zelda Breath of the Wild 2. Dicho esto, que empecé la acción. En nuestro canal nos gusta traer filtraciones muy posibles o rumores acerca de la saga de los videojuegos. Pues en esta ocasión os traemos también posibles leaks del juego Zelda Breath of the Wild 2. O la secuela de Breath of the Wild. Hay que tomar en cuenta que esto no está confirmado, no es una información oficial. Aún así, si sois fans de esta saga, os recomendamos a que veáis el vídeo porque está bastante interesante. Una de las primeras cosas que hay que hablar, obviamente, es sobre el título que tendrá este juego. Hace ya un tiempo recordamos que este juego estaba rumoreando que se iba a llamar Zelda Breath of the Darkness. Sin embargo, hace unos cuantos meses, un supuesto leaker dijo que este juego Zelda Breath of the Wild 2 iba a llamarse de la siguiente manera. The Legend of Zelda Dark Toms, que significa tumbas oscuras en español. Este supuesto leak cogió más importancia cuando un youtuber llamado Tyler McVicker dijo que Zelda Breath of the Wild 2 reciclará el mismo mapa de Hyrule, incluido en la primera parte. Pero lo mejorará con mazmorras subterráneas. Estas declaraciones del youtuber fue durante una transmisión en Twitch, el cual revelaba que iba a ser el mismo mundo y que no iban a reconstruir ese mundo, sino profundizarlo. ¿Podría significar que el juego será lanzado tan pronto como 2021? Eso es lo que dio a entender este youtuber. También declaró que Nintendo está buscando otros juegos de mundo abierto reciente que fueran exitosos como inspiración. Y uno de ellos es Red Dead Redemption, la segunda parte, y un juego que no quiso mencionar. Hay otro rumor que aclara que este juego va a ser bastante parecido a Zelda Ocarina of Time, en la que podíamos ver a un Link joven y luego ya un Link adulto. Quizás no veamos estas versiones de Link, simplemente será el mismo Link pero que podemos viajar por el tiempo, porque seguramente algunas de estas mazmorras ya ni existan y tengamos que hacer que nuestros protagonistas tengan que viajar tiempo atrás. En una entrevista de Kotaku, hecha al productor de la serie Zelda, Eijima Onuma, insinuó que Nintendo estaba buscando que Zelda Breath of the Wild 2 fuera un juego más de mazmorras que el original. Sugirió que el equipo estaba trabajando para recuperar las extensas mazmorras, que a los fanáticos de Zelda les encantan. Con esto de las mazmorras hay una teoría reciente que los fanáticos están haciendo, y es que se supone que en una cierta parte del mapa, concretamente la que podemos encontrar en las profundidades del desierto de Gerudo, podría ser una futura mazmorra, que se incluirá en la secuela de Zelda Breath of the Wild. Algo que también mencionó el youtuber Mac Baker, dijo que este título no iba a tardar lo mismo que el original, es decir, 5 años, sino que se iba a desarrollar completamente mucho antes. Y aclaró que la fecha de lanzamiento de este juego podría ser revelada en este verano. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tendréis más suerte en la vida, y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidas. También nos animamos que si os gusta nuestro contenido, nos sigáis en otras redes sociales, donde publicamos noticias, sorteos y demás. Y si queréis vernos en directo próximamente, nos sigáis en Twitch. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad y suscribiros para medirnos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete!